A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Un excelente domingo para todos los oyentes que nos sintonizan en el territorio colombiano a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Los saludamos, quien les habla, Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Y hoy me acompaña en cabina mi colega de Mil Batallas, Carlos Alberto González. Cabeto, buenos días. Hola, Diego, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, como todos los fines de semana. Estamos aquí para llevarles todo lo que sucede en el mundo legislativo. Iniciamos este programa agradeciendo a quienes lo hacen posible. En la mesa directiva del Senado de la República, en cabeza de su presidente, Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta de Jesús Galvis, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, al secretario general, Gregorio Elhaz Pacheco, y a la directora administrativa, Stritz Salamán Carraín. En la dirección, quien les habla, Diego Fernando Monroy, producción de Johnny Torres y Jorge Elmono Gutiérrez, en la coordinación, Maritza Pardo, y al gran equipo de periodistas de voces del Senado. Estos son nuestros títulos. Los foros de la presidencia del Senado llegaron a San Andrés. ¿A qué conclusiones llegaron? Acá se lo contamos. Y mucha atención porque este año los colombianos tendrán mayor cobertura de datos y mejor señal en sus celulares. Habrá incentivos para los colombianos que luchan contra la corrupción. La Comisión de Ordenamiento Territorial se trasladó a Yopala para escuchar los problemas de esta comunidad. Empresas de carga aérea denuncian cobros excesivos de gasolina, parques y aterrizaje. Acudieron al Senado para pedir que se regulen estas operaciones. El paro de maestros está siendo apoyado desde el Congreso. Los cabildos indígenas de la Mojana, Ucrania, no se están beneficiando de los dineros de las regalías. Senadores rechazan atentados contra los héroes de la patria. Cuatro países latinoamericanos se unen a través del Fondo de Cooperación Alianza Pacífico en pro de sus comunidades. Escenarios para juegos bolivarianos están en la mira de la Comisión Séptima. Gobierno y ELN inician segundo ciclo de diálogos. Senadores piden verdaderas muestras de paz por parte del grupo insurgente. Trino sobre el maltrato animal, desperdicio de dinero y la crisis en el Pacífico colombiano protagonizaron las redes sociales esta semana en el Congreso de la República. Las noticias legislativas en voces del Senado. El Senado creó una subcomisión que se encargará de todas las problemáticas que aquejan a los raizales. Allí en la isla de San Andrés. ¿Usted estuvo allí, Diego? Así es. Pues le cuento a ustedes y a todos los oyentes de voces del Senado que esta fue una de las principales conclusiones que dejó el foro Educación y Trabajo para el Turismo, organizado por la presidencia del Senado y realizado en el archipiélago. Durante el evento se escucharon los diferentes cuestionamientos que tiene la comunidad nativa de la isla. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, aseguró que esta subcomisión se encargará de hacerle seguimiento a estos temas. Hemos podido entender de manera muy certera cuáles son las dificultades de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, de la población raizal. Primero, está claro para los colombianos que hoy nuestras fuerzas militares y nuestra armada protegen nuestra soberanía en el Meridiano 82 con el paralelo 15. Segundo, que tenemos que hacer un turismo que sea sostenible, un turismo que sea incluyente, un turismo que tenga calidad y para eso tenemos que trabajar en términos de infraestructura, pero sobre todo en términos de educación. Aquí hay un gran valor con el bilingüismo, pero se está perdiendo porque estamos dejando a los raizales por fuera de la educación y de su propia educación étnica. Por su parte, el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, aseguró que también se requiere un plan integral de mejoramiento de servicios públicos en San Andrés. No hay suficiente cobertura de agua potable, de alcantarillado, de manejo de residuos sólidos y de basuras y esto está generando grandes traumatismos porque hay una gran entrada de turistas a la isla que obviamente acaparan estos servicios y dejan a los habitantes nativos sin el acceso a esos servicios básicos de conectividad, de energía eléctrica, de agua potable. Hay zonas de la isla que tienen servicio de agua una vez al mes, otros algunos días a la semana. Esa situación es dramática para estos habitantes. El senador de Occión Ciudadana, Mauricio Aguilar, aseguró que es necesario articular el tema de la educación con el turismo en la isla de San Andrés. Fortalecer en el tema de formación, el tema de capacitación, la generación de oportunidades y sobre todo también el mantener no solo esa relación interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente y generar también no solo la integración con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, de nuestras familias raizales, donde más se quiere generar no solo un turismo sostenible, sino también generador de oportunidades, calidad de vida. El pastor Alberto Gordon, quien es raizal sanandresano, aseguró que es pertinente que el Congreso realice este tipo de visitas a la isla. Pues apreciamos que el Senado haya venido a San Andrés a tocar los temas que se han tocado, se han tratado y además en el espacio raizal, que es las necesidades que sufrimos como pueblo, las amenazas que vivimos a diario, las necesidades que de pronto desde la perspectiva nacional desconocen nuestra realidad como pueblo étnico y también lo que estamos pasando dentro de nuestro propio territorio, los desplazos laborales a la par de una sobrepoblación que es letal a corto tiempo y además tenemos los problemas de un turismo masivo, pero que no dejan ingresos para la isla. Carlos Alberto, a usted, ¿cómo le va con el tema a la telefonía celular? Pues bien, pero como todos los usuarios, ¿no? A veces tenemos problemas. Pues le cuenta usted y a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y de Voces del Senado que hay buenas noticias de comunicaciones que llegaron al Congreso. Pues en la Comisión Sexta, los senadores Andrés García Zucardí del Partido de la UI, Mario Fernández Alcocer del Partido Liberal, citaron un debate de control político de telecomunicaciones para tratar temas correspondientes a la adjudicación del espectro de los 700 MHz. Así es, Diego, pues esto significa que para este año habrá mayor cobertura, habrá mayor calidad por parte de uno de los operadores. Sandra Popo. Con mucha expectativa inició el debate de la Comisión Sexta, que puso sobre la mesa la subasta del espectro de 700 y 1900 MHz, que ampliaría la cobertura y calidad de señal en voz y datos móviles a nivel nacional. Al respecto, el senador citante Andrés García Zucardí resaltó que la jornada fue muy productiva y marcó una línea de temas a tratar, entre ellos la seguridad informática. Ahora mismo, el debate más importante y más urgente es sobre la subasta de esas bandas dentro del espectro radioeléctrico que va a favorecer fuertemente la calidad de telefonía celular en nuestro país. Hoy día hay un borrador que propuso el Ministerio de las Telecomunicaciones y vamos a debatir sobre ese borrador. Dentro de ese debate se van a dar quizás unos encuentros muy muy fuertes acerca de la participación del Estado en las empresas de telecomunicaciones. El senador García Zucardí aclaró que este procedimiento favorecerá a las líneas móviles y no al Internet de fibra óptica. La idea es, sí, que vaya dirigida a móviles, pero cuando hablamos de móviles también hablamos de transferencia de datos vía móvil. Es decir, sí ayuda directamente con la transferencia de datos digitales, móviles, va a ayudar con el correo, con el Internet, va a ayudar con todo, pero vía dispositivos móviles. Por su parte, el senador Mario Fernández Alcocer insistió en la importancia de aclararle al país y a las empresas interesadas en el dominio los beneficios que dicha frecuencia podrían otorgarles. Asimismo, insistió en que se debe plasmar pronto las fechas y tarifas de la subasta. Voces del Senado Sandra, gracias. Y le cuento, Carlos Alberto, a usted y a todos los oyentes que desde el año 2004 se declaró el 18 de agosto como el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el cual tiene como objetivo primordial sensibilizar y difundir los valores éticos, recordando la lucha ejemplar de la defensa en los intereses del país y en contra de la corrupción que efectuó Luis Carlos Galán Sarmiento y en la Comisión Segunda se aprobó un proyecto que modifica esta ley. Se aprobó en primer debate el proyecto de ley que modifica la ley 668, la cual pretende establecer estímulos para los menores de 25 años que luchen contra la corrupción. Estos incentivos consisten en becas para que estudie empregado o posgrado en universidades públicas y subsidios de vivienda de interés social. El senador Rigoberto Barón explica en qué consisten los trámites para que las personas que fueran postuladas puedan acceder a estos incentivos. Consiste en el procedimiento que se establece a través de una resolución de la presidencia de las dos comisiones y se lleve a norma legal, a ley, el procedimiento el día, por decir algo, la fecha de inicio de que se abren las inscripciones para este proceso, el postulado, qué más requisitos debe cumplir, cuando se cierran las postulaciones, qué acciones se deben tomar por parte de las comisiones de ética, las mesas directivas de la Cámara y del Senado, cuáles son las funciones para hacer ese reconocimiento y a través de la oficina de protocolo del Congreso, las acciones que debe realizar para el día 18 de agosto de Caño, hacer esa entrega y certificar los premios o los incentivos o los acicates que se le dan a la persona que gane la medalla Pedro Pascasio Martínez. Voces del Senado En la ciudad de Yopal, los senadores Efraín Cepeda, el Partido Conservador y Jorge Prieto del Partido de Alianza Verde escucharon cada una de las quejas que tiene la comunidad yopaleña sobre la problemática del acueducto, la pérdida de la regalía y la corrupción. Carolina Martínez tiene el informe. Los yopaleños también le comentaron sobre el peligro que representa el río Clavo Sur por la ola invernal y la construcción de barrios legales e ilegales que no cuentan con los servicios sanitarios, lo cual afecta su calidad de vida. Estas situaciones también deben ser escuchadas por el Gobierno Nacional, indicó el senador Jorge Prieto. Se trata de buscarle una salida que no perjudique a los que están habitando esas viviendas, que solucionen los problemas de acueducto, estuvo también la Cosporinoquia, pues buscando las soluciones conjuntas de todas las autoridades que deben darle solución. Igualmente se trató los pozos petroleros que causan problemas con la comunidad, que contaminan las aguas y que crean una serie de conflictos. También se trató con las autoridades correspondientes, los delegados de la ANDA, el Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, el congresista Cepeda solicitó que se haga un estudio minucioso a los dineros de las regalías y ver qué está pasando con estos recursos que no están invirtiendo en la región. El análisis de varias problemáticas muy sensibles en Yopal, los temas medioambientales están impactando muy negativamente y ya no se tienen los ingresos de las regalías a partir del acto legislativo del 2011. De manera que hay que revisar esos temas para que pueda haber una convivencia entre el desarrollo y el medioambiente sin golpear a la población, golpear a las administraciones municipales, los servicios de salud. Eso es una gran conclusión. Lo otro, el tema de las invasiones, 90, 70 mil urbanizaciones ilegales, me parece grave, gravísimo. He puesto como ejemplo los 20 muertos en un edificio ilegal en Cartagena. De manera que hay que ponerle coto a esas urbanizaciones ilegales, hay que restringirlas, hay que crear una curaduría, hay que formalizar algunos de las ya existentes. La Comisión de Seguridad Aérea continúa con su juicioso análisis de la situación aeronáutica del país. Por esta célula legislativa ya han pasado la aeronáutica civil, los sindicatos de las entidades, las aerolíneas y esta vez fue el turno para las empresas de carga aérea. ¿Qué denunciaron? María Isabel Díaz nos cuenta. Cobros excesivos para el aterrizaje de un avión, para parquear una aeronave y un costo muy alto de gasolina es lo que según las empresas de carga aérea están pagando a la fecha. Así lo denunció el director de Aéreo Sucre, Jorge Solano Recio. Antes de que Opaín cogiera el aeropuerto, el aterrizaje en Bogotá nos costaba alrededor de 200, 220 mil pesos, pero de allí pasamos a que vale 3 millones de pesos el vuelo, el costo del parqueo internacional. El parqueo nacional vale 1 millón 200 mil pesos diarios las 24 horas. Y si miramos en el área alrededor de Colombia, nuestro país alrededor de Colombia, sí, todos los aeropuertos están por debajo de estos precios. El senador Juan Manuel Galán aseguró que la Comisión de Seguridad Aérea busca que se puedan ejercer controles sobre estos cobros, lo que a futuro se puede ver reflejado en el bolsillo de los colombianos, quienes podrían viajar con tarifas más económicas. Nos preocupan las denuncias que han hecho sobre cobros exagerados de los concesionarios en relación con abastecimiento de combustible, parqueo, derecho de aterrizaje, derecho de uso de la infraestructura aeroportuaria. Nos preocupa también la denuncia que hicieron sobre la báscula del aeropuerto en relación a pesar las aeronaves para que no vayan sobrecargadas, para que haya controles efectivos, que no vayan pasajeros, que no están autorizados para viajar en estos aviones de carga, que el mantenimiento de estas aeronaves sea verificado, sea verificable, controlado, garantizado. En fin, todos estos aspectos yo creo que fueron útiles en el día de hoy para tenerlos en cuenta en el informe que estamos construyendo. Voces del Senado El educador y senador del Polo Democrático, Senen Niño, se manifestó para defender y apoyar a los funcionarios del sector educativo que se encuentran en paro desde hace ya dos semanas. Él está exigiendo también mejoras en sus condiciones laborales. Sandra Pupo nos informa. Se cumple una semana de paro nacional de profesores y maestros. Cerca de 350 mil docentes exigen nivelación salarial, garantías sociales, ajuste de horas de trabajo extendidas por jornada única y mejoras en infraestructura de colegios. Al respecto de las multitudinarias marchas que se han presentado, luego de que el presidente Santos informara de que no hay dinero para responderle a los maestros, el senador Senen Niño del Polo Democrático defendió al sector educativo. Negando incluso derechos salariales y prestacionales al magisterio, no es posible que el gobierno nacional pida un concepto inducido para que se desconozcan las primas regionales, legales y extralegales que tiempo atrás se le venían reconociendo al magisterio colombiano. No es posible que el gobierno nacional no arbitre la totalidad de los recursos que ordena la ley para que los maestros tengan una buena salud, una buena atención médico-asistencial. No es posible que los maestros nuevos estén golpeados en su autonomía, en su dignidad laboral por un decreto como el 12 de 38. No es posible que los maestros, tanto nuevos como antiguos, no gocen de un escalafón y un estatuto único a nivel nacional. Actualmente los educadores en el país cuentan con un promedio salarial de 2.500.000 pesos, sin embargo el gremio asegura que no alcanza para nada. Por tal razón más de 800.000 funcionarios se unieron al paro nacional que exige el incremento mínimo del salario en 10 puntos. Voces del Senado La senadora Daira Galvins del Partido Cambio Radical le pidió a uno de los funcionarios del Ministerio de Minas que haga un control sobre las regalías por la explotación de gas que reciben los indígenas de la Mojana, Sucreña, dado que dichos recursos no son invertidos en las necesidades que ellos requieren. Carolina Martínez. Así es compañeros, la congresista Galvins expresó su indignación por esta situación. Puntualizó que no se tienen en cuenta los proyectos de las comunidades indígenas. Ellos requieren mejoras en agricultura, salud y educación. Hay una empresa que ha hecho exploraciones de gas y lógicamente por este concepto y como se han elevado consultas ellos tienen derecho a una compensación. O sea, según la ley, que ellos son personas capaces, con actitudes para disponer de cómo quieren compensar esos recursos, con qué obra, a través de qué contrato, con qué contratista. Y resulta que la empresa exploradora y explotadora viene de tiempo atrás, reconociendo una eventual compensación a los indígenas. Pero ellos son los que dirimen qué obra, la cantidad de estas obras, quién es contratista, quién ejecuta, cómo se ejecuta y con quiénes se ejecuta. Cómo si los indígenas tuvieran una especie de capitis diminucio, o sea, de incapaces, que no pudieran decidir su futuro y su destino. Voces del Senado. Los atentados y muertes que se están presentando en contra de miembros de las fuerzas militares, de soldados, de policías, también de algunos funcionarios del Estado, pues han llamado la atención de varios senadores que están repudiando estos hechos. Ya son 13 los miembros de la policía los que han caído víctimas de estas balas de los terroristas. Carolina Martínez informa. Por su parte, el senador Iván Cepeda manifestó su indignación por los atentados y muerte de policías en manos de las bandas criminales. Bueno, pues no puede haber otra actitud diferente al rechazo frente a semejante clase de acción criminal. Y es el momento de reiterar que este grupo tiene que buscar, bien sea un acogimiento a la justicia o afrontar la situación que generan esta clase de acciones que, repito, son netamente criminales. Así que es necesario incentivar todas las estrategias necesarias para que esa violencia pare y ese grupo se desactive. Uno de ellos fue el senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, que le pide un acompañamiento al general de la policía, Jorge Enrique Nieto Rojas, para generar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de Córdoba. En las últimas semanas hemos visto 24 ataques contra miembros de la Policía Nacional. Van nueve efectivos de la policía asesinados y nosotros no podemos permitir que esto continúe. La alianza que hay entre criminales, FARC, ELN, que se ponen de acuerdo después de tener el negocio, el controlado negocio de 200.000 hectáreas de coca, llevan desagrando a la familia de los policías de la patria. Hoy conocemos por filtraciones algunos informes de inteligencia de la Policía Nacional, donde la amenaza se amplía a funcionarios públicos, dirigentes políticos y altos miembros de las Fuerzas Armadas. Necesitamos a debate de control político al director de la policía y al ministro de Defensa para que nos aclaren y nos digan cuáles son las estrategias a seguir y cómo vamos a evitar el más derramamiento de sangre. Voces del Senado Las relaciones comerciales con los países vecinos son importantes para el desarrollo de Latinoamérica y para lograr mejores avances en este tema. Por ello, en la Comisión Segunda del Senado se aprobó en primer debate el acuerdo para el establecimiento del Fondo de la Cooperación de la Alianza del Pacífico. ¿De qué se trata, Andrea Hernández? Compañeros, el Fondo de Cooperación Alianza Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú que busca la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas impulsando el desarrollo económico, la cooperación técnica de tecnología y ciencia, facilitando los medios para el desarrollo de los países que la conforman. Al respecto, el senador Jimmy Chamorro indicó que esta alianza permite una colaboración más equitativa para la región. El Fondo de Cooperación es muy importante porque lo que permite es establecer unas cuotas partes entre cada uno de los cuatro países que estarían aportando cantidades idénticas para que de esta manera fortalezcamos todo lo que concierne al tema, por ejemplo, de innovación, de tecnología, inclusive un rubro importante que concierne al medio ambiente desde el punto de vista común. Y lo que permite es naturalmente que estos dineros puedan tanto recabarse como invertirse de manera fluida en cualquiera de los cuatro países. Y finalmente lo que reglamenta es cómo van a ser para recepcionar dineros de otros países o inclusive de otras organizaciones que efectivamente ya está sucediendo. Al aprobarse el Fondo de Cooperación Alianza Pacífico, Colombia se convertiría junto a México, Chile y Perú en la séptima economía del mundo y la más fuerte de América Latina. Voces del Senado Mire, Diego, los senadores ya le pusieron la lupa encima a la realización de los Juegos Bolivarianos a celebrarse allí en la ciudad de Santa Marta. Sí, señor, se fueron y se pusieron las botas como se dice particularmente y fueron a revisar cada uno de los escenarios cómo van los avances de las obras. Allí estuvo Bilival Beltrán haciendo el acompañamiento de estos senadores. Bilival, ¿qué se sabe sobre estos juegos? Una inspección a las obras en Santa Marta hicieron los senadores de la Comisión Séptima para constatar de primera mano el desarrollo de estas. Al respecto, habló el Senado por el partido del Centro Democrático Orlando Castañeda. Dí que van sobre el 23%, faltando cinco meses, y el 23% es poquito. Restan menos de seis meses para el inicio de los juegos y son dos escenarios los que se deben terminar. Por eso, el congresista Castañeda espera que la historia de los elefantes blancos de los Juegos Nacionales en Quibdó e Ibagué no se repita. El alcalde asegura que van a tenerlas y le creemos porque ellos tienen su reto lo mismo con Deportes el Comité Olímpico Colombiano también todos aseguran que aunque estén en obras en 15% obras en 7% que las van a terminar. Por otra parte, Senado Castañeda indicó que una alternativa fuera de Santa Marta no es viable. Confiemos en que van a terminar porque esto es una vitrina a nivel mundial. No estamos hablando de los Juegos Nacionales que ya miren lo que nos pasó con Quibdó. Esto es una vitrina, esto es Santa Marta, necesita ser, si es conocida, tiene que ser conocida mucho más y tiene que haber una estructura deportiva, escenarios con todas las de la ley. Entonces, yo creo que la van a sacar con lo que nos hablaron y por eso fuimos y ellos tienen que estar presentando cada mes tienen que estar presentando un informe cómo van las obras porque eso fue lo que le pedimos a través de la Comisión Séptima que nos informaran cada mes y que nos dieran un informe correcto, mire, van en esto una interventoría constante para que no les vaya a tomar ventaja estas obras que en lo que se ve van a ser muy hermosas pero son cinco meses. Los senadores propusieron solicitar al Gobierno Nacional una adición presupuestal de 30 mil millones de pesos para solucionar los detalles de las obras. Voces del Senado El pasado miércoles el gobierno y la guerrilla del ELN iniciaron el segundo ciclo de diálogos de paz. Diferentes senadores alzaron su voz para pedirle al grupo insurgente muestras reales de paz. La información nos la entrega María Isabel Díaz. Desde el Senado de la República diferentes legisladores alzaron sus voces para pedirle al ELN gestos reales de paz. Los senadores coinciden en que es necesario un cese unilateral del fuego por parte de este grupo insurgente lo que serviría para que a su vez se logren avances significativos. El senador del partido de la U Roy Barreras. Nadie del ELN está comprometido con acciones concretas en favor de la paz. Lo que han dicho es lo contrario que no tienen interés en el corto plazo y eso por supuesto no es lo que los colombianos esperamos. Si no van a hacer ninguna acción concreta de abandono de los crímenes de guerra ya, ahora entonces ¿para qué la mesa de Quito? Por su parte el senador Antonio Navarro Wolf aseguró que a futuro el ELN necesitará del apoyo del pueblo el cual no se consigue ni matando ni secuestrando. Si se van a desarmar como resultado de un proceso de paz van a tener que tener apoyo público y el apoyo público no se consigue secuestrando. La verdad es que yo insistiría en que lo que debería hacer el ELN es un cese al fuego unilateral. En varias ocasiones el gobierno nacional ha repetido la necesidad de que el ELN deje de secuestrar para que así se empiecen a ver avances significativos en la mesa de negociación. Voces del Senado Bueno, ¿y qué temas se movieron en las redes sociales? Uno de ellos según lo que nos cuenta Sandra Pupo fue el maltrato animal. ¿Qué otros temas, Sandra? Ante los múltiples casos presentados por el maltrato a mascotas la senadora Maritza Martínez en su cuenta arroba Maritza guión bajo Senado tuiteó El maltrato contra un animal indefenso no tiene perdón. Menos mal en el Congreso aprobamos la ley que sanciona drásticamente estos abusos. Al sentimiento de rechazo contra estos actos se sumó el senador Armando Benedetti quien afirmó que el país necesita de la presencia de las fuerzas públicas para evitar que ciudadanos indolentes arremetan contra las mascotas. Tuiteando que se repitan operativos de arroba Policía Colombia contra quienes agreden animales. Esperamos ahora sanciones efectivas. Y hablando de otro tema que a todos los colombianos nos compete el congresista Alfredo Ramos Maya indicó a través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter arroba Alfredo Ramos M el desacuerdo con el mal gasto del dinero que se ha presentado en las instituciones oficiales publicando defendiendo los recursos públicos en los contratos grandes pero también en los pequeños el derroche de nuestros impuestos no tiene tamaño asimismo añaden otra publicación Consulado de Miami gastó mil dólares en clases de zumba y yoga a algunos les parece ridícula la denuncia yo defiendo los recursos públicos y terminó exponiendo los alimentos que han costado exorbitantes sumas de dinero Consulado de Miami gastó 40 millones en buñuelos y Papá Noel a algunos les parece ridícula la denuncia yo defiendo recursos públicos y para terminar los tres temas que protagonizaron las redes sociales de los senadores de la república hablaremos sobre la denuncia que realizó el senador del partido liberal Edinson Delgado quien replicó en su cuenta de Twitter arroba senador Edinson la constancia que realizó en plenaria de Senado asegurando que el desarrollo del sector daviero y pesquero es una salida inmediata a las múltiples crisis que enfrenta el pacífico colombiano Estas fueron las noticias del legislativo trasladadas a la esfera digital nos encontraremos la próxima semana en nuestra sesión de los congresistas en las redes sociales no olviden escribirnos a través de la cuenta de Twitter arroba senador utilizando el numeral voces del senado los congresistas en las redes sociales finalizamos el programa de hoy de voces del senado los invitamos a consultar nuestra página www.senado.gov.co Carlos Alberto para conocer estas y otras noticias que se mueven en el mundo legislativo en la cámara alta del congreso colombiano también los invitamos a ver todos los jueves a las 7 y 5 de la noche el noticiero del senado a través del canal caracol a descargar la aplicación mi senado y también a seguirnos en las diferentes redes sociales en Facebook somos senado colombia en Twitter en Instagram somos arroba senado gopco también estamos utilizando un hashtag para que usted opine en las redes sociales que es numeral voces del senado si señor y si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube senado colombia y voces del senado y si usted desea ampliar más información contáctenos llámenos a través del correo voces del senado arroba senado punto gop punto co les deseamos un feliz domingo para todos y un caluroso saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de las 51 emisoras desde la guajira hasta el amazonas desde la orinoquía hasta el departamento de nariño pasando por todas las zonas de colombia y el archipiélago de san andrés que se conecta también en voces del senado nos escuchamos la próxima semana voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia